La nota que le presento a continuación es una más de las recomendaciones para viajar con responsabilidad y seguridad. Una petición que hace el coordinador de la Comisión del Fomento al Turismo, Antonio Berumen Preciado. Este pasado fin de semana nuestras carreteras estaban llenas, siguen según los reportes también. Hemos tenido reportes menores de incidentes, lo cual muestra que estamos teniendo más cuidado nuestros visitantes en transitar y también gracias a la señalización que en las carreteras se tuvo extraordinariamente en esta temporada, pues también estamos teniendo mayor seguridad en el tránsito. En las playas, en los hoteles de playa estamos teniendo ya eventos de fin de año programados, también aquí en las ciudades como Hermosillo y Nobregón y esperamos pues según las reservas que estén llenos los destinos. Entonces vamos a tener una muy buena temporada de fin de año y así parece ser con las cifras que a esta fecha tenemos. Gracias. 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 Gracias.